¿Quieres cambiar tu cuenta de Pokémon Go de Google y quieres iniciar sesión a través de Apple ID o Facebook ID? Si tu respuesta es sí, no te preocupes. Déjame ayudarte. En este tutorial, te mostraré cómo cambiar tu cuenta de Pokémon Go usando tu Android o iPhone. Así que, empecemos. Para ello, abre la aplicación Pokémon Go. Después, toca el icono de la Pokeball. Ahora verás el icono del engranaje en la esquina superior derecha. Pulsalo. Desplácese hacia abajo. Busque la opción de cerrar sesión. Pulsa sobre ella. Después, abre de nuevo la aplicación Pokémon Go. Y toca en el jugador que vuelve. E inicia sesión con Facebook o Apple ID. Por lo tanto,